En la que yo me callaré Y vosotros si os apetece La cantáis Y ya la graban Y después la subimos a Youtube ¡Adi, déjame que cabrón! ¿Qué opciones? ¿No podíamos ser agua? ¿Qué opciones? ¿Qué opciones? ¿Qué opciones? ¿De algún muestro que nosotros podíamos ser agua? usamos ¿Qué opciones? Las palabras de aquella forma y de demanda vamos porque de pigeons ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!